Todos tenemos Todos tenemos un sueño real y que muy pronto se cumplirá Y si unidos luchamos más, seguro conseguirás Todos tenemos un sueño real y que muy pronto se cumplirá Y si unidos luchamos más, seguro conseguirás Eres un diamante de Dios, su creación para brillar Eres un diamante de Dios, su creación para triunfar Somos uno 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 Somos uno